Muy buenas a todos, bienvenidos a la era de Yolao, el amigo de los niños, el enemigo de todo el mundo y ahora con la activación del DLC de la sangre vamos a ver ahora auténticas carnicerías de nuestro sádico y esquizofrénico amiguito vamos a seguir expandiendo nuestra horda de destrucción hemos ya hecho polvo todo el reino de Hati Canaan está ya cayendo bajo nuestro poder, ahora mismo solamente son llamas de destrucción que sugieren que allí alguna vez hubo vida y ahora no hay nada vamos a seguir nuestra expansión, nos falta por crear un nuevo ejército que lo haremos en Dede Yolao crearemos una variante que va a ser guerreros, nuraga, curtidos y arponeros, todo o sea, la mitad y mitad, ¿vale? vamos a ver como, tenemos dos combinaciones así cañeras esa, por ejemplo, que vamos a hacer y la otra que ya la ha hecho que la tiene nuestro bravo general bueno, esta en concreto en principio iba a ser esta, pero bueno, se puede quedar así iba a hacerlo todo con nuraga y arquero pero bueno, tampoco pasa nada que estén con nuestros espadachines esta combinación que la tiene el bueno de Numise bueno, bueno para nosotros y malo para muchos y es bastante efectiva vamos a seguir nuestro avance y vamos a ver como se las trae ahora que ya incluso podríamos prescindir ahora mismo de torres nuraga puesto que tenemos 15.000 de comida bueno, las que tengamos por el camino, ¿vale? para que no sea tampoco muy pesado lo de las torres bueno, vamos allá vamos a mover si, vamos a mover ah, no puedo, no puedo mover bueno, si puedo, si me lo dejo a ver jamás cuesta ya hacer ya vale este este sí que lo vamos a dejar reponiendo lo bueno que aquí nos da igual porque, bueno, se queda así bueno, vamos a seguir a ver algún movimiento más este no vale, venga vamos a terminar ya de hacer las torres yo creo que ya de torres por ahora ya estamos en río y vamos a ir a toda hostia tenemos tenemos y porque que cojones destruir este la civilización antes de que Super Iruma consiga tomar todo es que somos imparables vamos vamos a ver algún combate ahora con sangre mira, eh, tenemos ahí a Itzu y el pobre no sabe ni a dónde ir ya por ahí arriba da igual aunque se cargue alguna torre en Uraga no da igual y esta gente es que no saben ni lo que hacer ya todo es terminado venga sensu hall que no sirve de nada porque el colapso es, eh, ya absoluto eh, asedio plaga vale, vamos operaciones pendientes vale, vale vamos a hacer esto para que se quede ya hecho y damasco increíble día la de comida que nos están dando y los generales venga yolao vamos con yolao yolao vale, vamos a cargarnos esta primero venga, haremos una batalla campal en eso mismo campal no de ciudad para que veamos bien el efecto de la sangre venga, esto nos lo cepillamos así directamente y ahora veremos el efecto de la sangre cuando ya empecemos bueno, ya empezamos a ver aquí el efectillo pero cuando hagamos una batalla en el campo que está más emocionante procuraré hacer alguna algún zoom así en cámara lenta a ver qué tal se ve eh, arrasar y exterminar eh, arrasar y exterminar si vale, eh, me queda así hostia, pero necesito bueno, si, vamos a crear un ejército oye, porque no me deja este pero no tiene su vida de capacidad de movimiento ah, no tengo movimiento, vale, vale vale, no tengo movimiento para hacerlo, vale venga, vamos a seguir entonces con estos a este llega hasta aquí perfectamente ¿dónde está el otro? ue, mira quien está ahí venga, arrasar no vale a ver, eh este se venga directo a a ver vale, mira, se puede cargar la guarnición Anquisor Ancicor no empezamos con los desiertos lo que pasa es que da igual es que enseguida me empiezo a reponer, tío es increíble venga, destruyelo bueno, este no tiene todavía la habilidad de destruir sería conveniente habilitarlo para no perder aquí un turno con estas cosillas a ver si lo puedo hacer eh, me falta uno, ¿no? o no ah, este que está aquí en cadena a ver vale, mira este que está aquí asediando perfectamente ahí está ¿este cómo sale? uh, este no, no puede tenemos que asaltar vale, vamos a ver qué hacer bueno, en dos turnos se quedaría si es que no quiero meterme ahí en una ciudad venga, vamos a asaltarla, ya está vamos a darle alar de poder y liberar batalla venga, vamos allá es que la ciudad no me gusta mucho porque se alargan mucho se te va el capítulo aquí en una ciudad pero bueno pero bueno vamos a Ilimilku darle los legal, sí, nos viene, el calor nos viene además muy bien para nosotros es verdad que aquí tienen ciudad vamos a buscar, a ver vamos a buscar, a ver mira, este punto estrecho con dos torres este punto es chungo aquí, aquí vamos a plantar esta torre y aquí vamos a plantar ya está puesto, vale a ver cómo vamos a distribuir este ejército vamos a llevarnos a todos los arqueros disponibles bueno, arquero y hondero un grupo 2 en general junto con con estos grupo 1 vamos a coger a los invasores casca grupo 3 y es que como aquí tenemos un grupo tan heterogéneo de gente grupo 4 bueno y estos van a ser los machacas estos van a ser los que van a subir al muro estos van a subir al muro y estos van a ir a la muerte estos van a ir aquí en cuanto abran la puerta detrás me da igual lo que les pase ya lo sustituiremos que para eso vamos a poner en todo caso al general aquí para que crean que venimos bueno, aquí detrás y vamos a poner todo aquí este punto vamos a poner a a estos los honderos los jabalineros que no sé realmente y todos estos aquí detrás para que vayan aunque los invasores casca esos esos si son buenos bueno pues vamos allá empecemos a ver el grupo 6 las torres llevan hasta ahí vale vamos en este punto a ver joder vale no hay mucho se supone venga vamos ahí a la torre a ver a ver podemos empezar a disparar a eso ahí a ver a ver la torre hasta donde llega, está allí por lo tanto vamos a acercarnos todavía más para que lo bueno es que no han tenido barqueros aquí venga Jerónimo, venga vamos ahí, rápido con Jerónimo estos que no pueden hasta que no estren los muros, venga rápido rápido venga el barquero vamos a empezar a disparar a este, creo que están viniendo más gente ahí está, que algo caerá a ver, se verá algo de sangre con las piedrecillas, esas cosas preparados para el avance vamos a llevar a esto por este otro lado y bueno aquí como va la cosa bueno al final están todos por allí y nos están dejando esto más o menos libre venga vamos, déjale a la puerta ya y podemos encender esto, todavía no bueno yo lo enciendo eh, así que vamos aquí hemos venido a destruir las torres hasta ahí ¿ya se han abierto? vamos para allá, rápido venga vamos entremos venga y aquí como está la cosa estamos llegando, venga no lo hacemos mucho ahí, venga pero vamos a entrar por aquí, resulta que este lado se lo han dejado ahí eeeh ¿dónde están tío? venga vamos venga vamos vamos para adentro, vamos podemos incendiar esto ahí está, vamos ahí está, vamos mmm, ¿este quién es? a ver este por aquí, rápido joder, a ver si entra, esto es lo malo eh, esto no me gusta el asedio que se hacen las peleas en la tonera ahí hemos conseguido desembarcar vale siguiente tanda arriba cabalinas vasores casca venga por ahí se están viendo ya, bien eh, este a por este a por este que por eso lo hemos pasado ahí venga vamos a ver vamos a darle a ver vamos a ver si se ve sangre por ahí a la a la son aporreamiento oye, ¿por qué no se ve sangre? si, si, si se ve, si se ve, si se ve que están aporreando que no se vea una unidad que es fuertífica venga, estos se meten ahí arriba venga, este, vamos a decirle que se une aquí a la causa vamos, vamos, por coger ahí ahí a ver, como sale aquí la cosa no se vea 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 la estudar de la torre a la estudar de la torre uaaaaah, ya está la torre está caído ¿no? general, a por este, ya Y tú, corre Igualmente, gente de aquí Ayudar, venga A ver si puede atravesar esto, vamos En el otro lado, chungo Si me han roto la torre Ya estamos ahí, liados, bien O no pueden pasar, sí, están pasando Ahí están pasando, bien, vamos A ver, se verá algo de sangre Sí, ahí se, me acaban de manchar la pantalla Un momentillo, a ver A ver Vamos a hacer aquí una Tánica A ver, podemos hacer un zoom más A ver, así A 10, 3, siniestro Dando con el mazo dando Míralo, con cara cabreado Te vas a enterar tú, caroneo Míralo, míralo Míralo cómo pega Toma, hostia Bueno, no espectaculares porque no tienen Hostia, quisiera ver yo Cuando tengamos los arponeros Disparando, como se tiene que ver Míralo, ese es un manchado de sangre ya Hostia, esos ya son unos máquinas Mira cómo van Manchaicos de sangre Y mierda el mazo Toma Toma Chaval Bueno Eh, sí, no disparéis más así Venga allí, ¿qué pasa? Vamos allí, vamos allí Venga Este ¿Dónde está el enemigo? Aquí Se ha quedado como pillado Este, ¿no? Pero el enemigo va por ahí Corriendo por algún lado Venga, vámonos Todos allí A la plaza esta Venga, a por ellos Todo el grupo este A por ellos A por ellos Bajar de ahí, venga Y vamos a llevar los cascas Donde los tenemos Aquí Venga, por aquí Una torre para Para tanto Vamos, por favor A ver Vamos a ponerle aquí Si no se hace la picha Venga, bajar todo el mundo Venga Mira Cada uno va por un sitio aquí Mira, ya hemos entrado Mira, este A por este 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 A por este A por este Venga, venga Venga, veníros ahí Venga, a por este Venga, hemos desembarcado ya Que no termine Que no termine Venga, a por este Venga, a por este Lo que pasa es que tú Te podría venir por detrás Igual que tú Venga, esta está fuera de combate Lo voy a traer hacia acá Vale, ahí está Vale, ahí está Perfecto A ver, aquí hay algún Movimiento Para que no vea así Con las lanzas A ver si vemos Nos dejó a yo lado Que sí, sí Que tiene que hacer El masacre de oscura Venga, conquistar El terreno Rápido No se rinden Todavía Anda Estos llegan tarde A ver Aquí Todo el mundo aquí Y los cascas Si han llegado A algún sitio Llega o no ¿Dónde están los cascas, tío? ¿Dónde están? ¿Qué? Toma ya Tío Mira por donde van Serán mamones En vez de entrar por allí Venir ahí Por donde De la gana Vamos A por este La victoria Venga, ya está Pues en la ciudad Bueno, no se ha visto aquí mucha sangre Nada más en campo abierto Se ve mejor ahí Cabecilla Así que corre Vamos Ya estoy como sabía Es arrasar Bien, él ha palmado El tío 20 de 20 No Vale Unificación ahí Seguimos avanzando Se ha quedado hecho polvo Y ya creo que ya no me queda movimiento Pasamos el turno Y ya creo que ya no me queda Sigamos, sigamos con nuestro masacre, venga, este que si me pilla de paso si, pero no me había, uy, vino un player, a ver como sale mi resolución, ah, sale una maquina, que historia cambia, pero, nos quitamos de medio, vamos a pasar de canal rápidamente, ahora nos reponemos tranquilamente, mira, nos vamos a meter aquí un, un robar de equipamiento bélico, sé que estoy nuevo otra vez, a ver, directamente, ¿no?, vale, arrasar y exterminar, mira por si, somos temibles, mejoraisión, venga, que nos vamos para mejoraisión mucho, vamos a... vale, eh, cárgate el cuartel primero, venga, que ya vamos a ser imparables, nos quedamos también con esto, al sal, y ahora ya nos vamos al sal, ahí está, vale, venga, también, vamos, vamos vamos, esto es un no para esto hasta que no consiga hacerlo todo un erías, ¿sabes? vale, venga, vamos aquí en el dkd, Podríamos ir a por éste, nos lo quitamos de en medio Venga vamos a Asune Tenemos el arma Este va aquí a Jagua, Jagua no se llame y otro que va a caer del tirón Yo me ha manchado la pantalla, joder Venga a ver si ahora después tenemos que hacer, ujo los arqueros son una caña Tenemos que hacer una batalla donde se vea mucho sangriento Vale, venga vamos a poner aquí una torre nulaga para ir haciendo algunas cosillas Lo vamos a mejorar No quiero construir mucho pero bueno, 16.000 Este Creo que acción es pendiente Tu habilidad para Ansicor, ahí está Dale este Ansicor, el amigo de los otros Bien, esto, esto, venga que ya estamos ya, nos vamos a ir a, ya mismo estamos en Egipto Venga, vamos a ver si en este episodio llegamos ahí a la puerta Se larga Venga, este, vamos a hacerle a este, vamos a ver la sangre ahí En ese momento No, 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 no En mis sueños lo sigo viendo Querreros, el pueblo del mar Todas las tierras quedaron vacías Ninguna pudo resistirse a su embestida Y luego, como un susurro en el viento del oeste Desaparecieron El gran sed, señor de las tormentas, agitador de los cielos Había cerrado la puerta norte a los invasores Por voluntad de Ra, el mundo ha sobrevivido Al menos por ahora Bueno, claro, ya dejan de venir los demás pobladores del mar O los pueblos del mar, pero sobrevive al colapso No tiene ningún sentido porque el colapso somos nosotros Ahí está Bueno, sí, hemos sobrevivido a todo Kiki Pero es que el colapso verdadero somos nosotros No los demás, me da igual quién venga o no venga Porque tú el que venga, palma Vamos a ver Nos habíamos quedado aquí, sí que es verdad que lo perdimos Con donde íbamos Tenemos la reposición Tenemos esto Ingresos a incursiones Bueno, no hacemos incursiones realmente Y ya lo tenemos Este también Este también Este reclutamiento menos 15 Putín de batalla Este es interesante Por esa línea A ver Recursos para saquear Ah, sí, esto lo vamos a hacer ahora Porque saquear, sí, es verdad que saqueamos Vamos Vale Ahí está Están reclutando gente Venga, vamos a hacer la batallita esta Más que nada A ver si podemos ver sangre con él No son con la unidad de Fetem Pero bueno Vamos a tirarle Bondero Jabalinero Y le vamos a enviar los cascas Que son estos Si que pegan hachazo Vamos a ver los hachazos Mira, son todos nivel 9 Atención con esta peña Vale, están ahí Venga, vamos a ver Vamos a coger a Este junto con este Siempre ahí Vamos a llevar ahora A este A los honderos A llevar a los jabalineros Vamos a llevar a los cascas Por un lado Vamos a llevar también Y después toda la muralla Junta ahí por si acaso Venga, lo que quiero hacer es A ver Esto en activo Como funciona Lo primero Vamos a hacer aquí Un poco más junto Ahí está Venga, objetivo Vamos a intentar A ver A ver Vamos a pasar por aquí A ver que hacen Porque espero que no sean Encapullo de venir Rápido Venga Estos se van a meter allí Y los casca Mira Vengan por allí Venga, lo suyo sería Eso Vamos a intentar Focusear ahí Además Estos son muy ligeros De seguida Los fominamos ahí Vale Mira Los jabalineros Que se preparen Rápido Venir 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 Venga Jabalineros Ahora Los casca Venga Vamos ahí Y tú allí A ver Los jabalineros Hostia Espera Espera Joder A ver Mira Ya se está llenando Esto de sangre Mira 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 Que jabalineros Esto No se lleva Uno clava en el cuello Ni se entera El agua de sangre ya Ya se van Ya tienen demasiado ¿Qué? No se van a hacer Lo que se va a hacer El agua de sangre ya No se van a hacer El agua de sangre ya Y vosotros aquí, estos dos allí a por el general, venga los del garrote, a por estos, a ver, tío, a ver si vemos una carga buena, venga, los casca tío. Ahora se ponen ahí en la bruza, esta no veo, anda que imagínate que te encuentras estos viniendo ahí entre los arbustos, pegándote hachazo limpio, yo no veo nada. Ya, se acojonan en vivo, no es malo. Toma el lineros por allí, rápido. Mira esto se han quedado con munición, vamos aquí a apoyar, esto a ver, por ello. Venga. A ver. Cabalinero aquí. Este miente por aquí, por... Ahí. Lleva por este. Vengan aquí, rápido. Joder, por qué no me hacen caso, vamos. Ahí está. Pero tío, por qué no me hacen caso. A ver, se quedan ahí porque se quedan ahí bugueados unos tío. A ver tío, vete para allá, anda. Quiero mirar qué masacre. A ver. A ver, a ver. Piti piti, venga, vamos a darle piti piti a este. No lo pillamos. Uy, el río. Sangre fluye por el río. Como la vida misma. Fluye ante sus ojos. Ya, ¿nos cargamos a Itzu o no? ¿Pillamos o no pillamos? ¿Pillamos o no pillamos? En afuera. En afuera. Ya, esto. Nos hemos perdido 33, chaval. Tocalo. Esto. Tira su puta mierda. Bien. Venga. Conseguimos esto. Camino. Ya está. A ver, avanza. Camino. A ver. ¿Qué nos queda? Por aquí ya. Buah, está todo devastado. Se ha ciebrado. El agua. Podríamos ir dando allí. A ver, el otro, ¿dónde está? Sí. Torre Snuraga. Bueno, ya que está, venga. Y ya. Paso ya de más torres y vamos para abajo. Bien. Este si llega hasta Amon. Te clavamos la guerra, como no. No da igual. Todo el mundo caerá. Bajo nuestro poder. A ver. A ver. Directamente. Y dice que los pueblos del mar ya no... Serán los otros, porque ahora cuando nos ven aparecen a nosotros, verás. Ahora sabéis terminar. Arrasar. ¿Por qué? Exterminar lo vamos a hacer con el otro. Que es más fuerte. Con la capital. Vale. ¿Quién queda? Yo al lado. El amigo de los niños. Venir para acá. Nos vamos a Mejido. Mejido sí que... Podríamos sacarle... Constancia. Reclamamos la guerra. ¿Cómo no? Somos yo al lado. El amigo de los niños. Enemigo de todo el mundo. Menos de los niños. Que nos los comimos. Ahí está. Ehhh... Mira, dominación. Hostia. Sed dignos y obedeced. Y viviréis para ver otro día. Eso estaría guay, ¿no? Para hacer. Pero como aquí se trata de aniquilar todo. Directamente lo aniquilamos todos. Si, aquí si vamos a exterminar. Vale, consuílie. Reponemos... En seguida, eh. Venga, nos vamos a quedar en cacería para que... esta gente no progrese mientras y creo que ya no hay más movimiento pasa que a Yolado lo voy a tener bueno, en cuanto estos lleguen voy a parar a Yolado para hacer el otro ejército que me hace falta es que si no se lo utilizo no se lo puedo dar han sido el amigo de nadie este venga, pasamos hostia, me han cogido bueno, esto me dan igual los fricio y los casca todo eso me da igual todo un erial no se que van a pillar ahí venga, vamos a a bajar que nos queda aquí y Hazor hay que encargar este además llega este si llega llegamos a Hazor con este además este lo mismo se lo mata y todo del tiro se directamente fuera bien imparable el tío este mira, esto ya la ya está de segunda tío eso es para que no no venga nadie aquí a hacerlo y tú lástima que no puede llegar bueno, te voy a dejar aquí en medio para que la siguiente hagas eso y tú te puedes venir aquí y si ya está acojonado vivo vamos a hacer aquí unas torrecillas unas torrecillas buenas no se digan que no traemos cultura pero la cultura sardinia nuestra nos vamos a venir a aquí y ya desde aquí tomamos ya la capitalista y Bansicor al final está llevando la vanguardia vamos a crear ahí en nuestra torre en Uraga ahí venga es hacer el otro ejército ven ahí está arrasar joder pero ahora me quedo sin movimiento otra vez joder hay que hacerlo quiero que no intervenga más para que pueda hacer el otro ejército está allí y es que ya es que ya estamos donde estamos vamos a hacer el pendiente empezador bien además aquí hay por aquí vale venga tiro bueno que vamos muy rápido esta campaña acabamos en breve vamos ya mismo estamos monejitos es la parte más jodida por el rollo del desierto pero aún así las pirámides las haremos mierda vale vación y destruida los livos ya ve venga venga unos aquí y estos y estos ¿quiénes son? haría falta destruir a estos para que no se repliquen por ahí desierto que no se ríe se escojona vivo oye si esto a ver ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? la de ¿está aquí? vale lo digo por rezarle un poquillo a eso moral rezar al pan cargar reposición vamos a reponer ahí está esto es una delicia tío y si le vuelvo ahora a dar puedo pillar la moral también increíble tío le puedo hacer las dos cosas esto de las torres está súper roto tío ah pero ah no no he perdido un momento pues ya vamos a aprovechar hostia tío esto es una masacre a esto tengo que subirle esto tío para no perder tiempo aquí no puedo mantener lo que me hace falta es lo del atacante ese nos haría falta en edificio a ver esto 6 puntos necesito subir esto para poder atacar ya así sobre la marcha y no perder tiempo ahí a ver ¿qué tenemos aquí? venga este este que ha subido 19 eso más movimiento del bueno este también también es heterogéneo tío vale y ahora ya que estamos hacemos esta línea y nos vamos para abajo por la costa y ya lo que hago es que me vengo así hasta aquí vamos a dejar a yo lado ahora esta vez sí así vamos a reclutar un general a ver Artini que tiene nombre de Martini Letiu con tres sí me interesa que tengan movimiento Letiu vamos a Letiu y ahora vamos a empezar a bueno tú no eres el que va a reclutar vas a reclutar tú bueno tengo que pasarle para poder reclutar chetón nulaga 25 59 Dios que estos son la caña eh la partida guerra sirdana mira esto se lo voy a dar a ver se que estuvo aquí mejor hostia no tengo movimiento mierda y esperate a ver necesito darle mientras gente vamos a darle esto para poder reclutar y hasta cuántos puedo reclutar a ver a ver puedo reclutar a toda esta peña y puedo reclutar también a todos los caneros ya para eso ya hemos tenido bastante con ello aquí de lo bueno vamos a coger a nuestros mejores guerreros nulaga curtido 4 vale bueno a lo mejor me quedan más pero a cuántos puedo reclutar te voy a dar todavía más para que así no vea el límite cuál es a ver venga te voy a dejar mientras aquí 4 más vale venga ahora ponte a reclutar lulaga curtido a ver cuánto podemos si podemos hostia podemos un montón 3 6 1 2 3 4 5 si vamos a darle 6 6 y lo demás vamos a hacerle lo arponero vale este se va a venir directamente así pues no lo vamos a cargar venga por ahí este vamos a tener que hacer aquí tenemos que asediar aquí ya podíamos habernos en no detienen los refuerzos de esta gente da igual ahora lo apoyamos con este es como había que hacer ahí letiu ah hostia letiu alejandro letiu vamos a ver armadura cenicienta acechar para el desierto ataque cuerpo a cuerpo y luchadores del desierto muy bien muy bien para él el escudo donde como el arma hacha de pangeo más que espada de mango corto este golpe es contundente y espada anatorio ataque cuerpo a cuerpo más este vamos a ver con suerte de canal no nada de con suerte de Egipto si es que las relaciones diplomáticas como que me la paso o turno herido quizá como un explorador esto si me interesa la influencia tampoco me da igual probabilidad y aquí tablilla babilánica de construcción uno este daño de gaste menos cinco si está bien y resistencia bajo sedio menos uno el enemigo bien esto si también doble alfadería un poco te de hibisco velocidad este ejército oye las correas munición más dos también puede ser interesante velocidad recarga este tío el muñeco de práctica muñeco de práctica porque yo lao me hubiese venido bien pero si tenemos munición más 25 vamos viene no saben a dónde va estos incautos van a tomar tesor claro dicen una ciudad nueva vamos paz quieren paz no no habrá paz para los malvados yo soy el malvado soy yo vale si te das cuenta aquí si van a caer y además ajustada dice le metemos ahí un miedecillo ahí ahí está pasamos chaval como se le ha quedado el cuerpo a esta gente como se le ha quedado el cuerpo humano bueno es normal que estos no se dedican aquí nada más que se dedican a hacer tonto si estuviera a mí lo que me preocupa es que empiecen a a repoblar a ver piedra objetivo seguro de destruir confeder las siguientes facciones de amasco creo que ya lo tenemos hecho oro mil oro mil oro cien alimento por dentro este vale tú encárgate de este le damos la guerra como no pero bueno a quien se le eh mira a todos los egipcios le metemos ahí venga a todo kiki si señor no le creías tú chaval que os creéis que esto era para vosotros que os saqueo sin mano y todo bien perfecto y nos vamos hacia abajo hasta hacer la torrecilla anurana por aquí encima sube de nivel bien vale vale venga nivel 20 dale ahí una reposición vale vamos a recoger a lo nuevo vale ya tiene todos los nuevos y ahora vamos a hacer lo lo arponero ahí está eso arponerillo ahí este vamos a hacer esto hacemos este también y nos podemos largar a ver aquí nos llevo fíjate este a lo mata del tiro a ver si tengo para construir ya el caballo de troya ese que me hace falta mira mano de obra crecimiento obrero a ver si así lo consigo a ver a ver si puedo hacer el edificio que me falta no se puede construir en este ejército todo el edificio es necesario y cuáles son esto que es a ver a ver a ver que ha pasado aquí a esto hace falta que se construya esto a nivel 5 mierda venga voy a esperar porque si no es que no progresamos nunca está igual a ver no tenemos el edificio a este si está tope pues directamente lo plantamos aquí lo han puesto no recuperamos vale por eso la importancia de a ver como queda esto vamos a llegar hasta damasco o menos opción disponible en damasco empezador te das cuenta ahí más mejora de la horda el letiu vale si podemos darle esto y algo que nos de bueno no tenemos puntos pero algo que nos de experiencia del ejército era esto que no tenemos ahora vale así si cor vamos a dejar que se haga eso lo afligio esto rápido en su hall bueno es un hall para ello que tenemos 700.000 de alimentos vale ya yolao ya le puede traspasar aquí a la gente yo la hago Michael necesito a ver yo la hago vente por aquí a ver yo te doy lo y tú me das lo mío la chero si dana 20 y este me le faltan 3 sí ok hombre podría reclutar pero no esos arqueros no los irgana o podríamos darle dos de partida darle dos de partida de partida de partida de partida yo proteger a mis hermanos el horizonte es un paso a ver a ver voy a esperar otro turno para este 26-45 sí le voy a dar este a chero son 3 lo que hacen falta no venga le voy a dar partida de guerra sirdana a ver vamos a dárselo a este ya no tiene movimiento te voy a dar a ver te voy a dar uno de estos este a ver este este y este y yo me voy a hacer 3 me voy a hacer 3 arponeros más yo creo que con eso tengo sí así tendría 2 grupos de ataque 3 grupos de ataque pequeños lo de resistencia y todo arponeros vale me quedo con eso ya tienes 20 y ahora tú te pones bueno no puedo reclutar ahora tío no puedo ahora no tengo movimiento pero me quedo mientras así bueno quedamos en eso este tampoco tiene movimiento ¿no? este si tiene venga vamos con este nos quedamos con ya hostia tienen aquí gente pues vamos contra este venga tirada ¿no? no pues venga fuera ahí está su cabecilla y sus cosillas vale vamos a saltar ahora en la puerta de guarnición para que no apoye a Yapo este otra vez tiene esto así bueno y ya nos quedaría este que podría ir hacia a ver se va a ver ¿llega o no llega? no no llega este ah este se va a quedar haciendo el último edificio que le hace falta y este se va a cargar de peli y ya ahora sí con otro ejército cañero más vamos a hacer viniería en Egipto para ser exterminar mira vale ya que estás venimos aquí a hacer una torre este ya se encargará de hacer estas dos torres y seguir para adelante vale además esta torre directamente la podríamos hacer para que le recemos y sus cosillas y todo esto es una cosa que no lo está utilizando realmente y es súper súper cañero de hecho deberíamos de hacerlo aquí en cuanto pueda y ya nos quedaría tenemos este este ya se podrá mover estos también y lo dejamos así en el siguiente turno nos vamos a cargar a Baida más cover se va y ya entramos en el sin ahí vale yo pensaba más pero bueno tal vez con la batalla esa intentar ver sangre al final no he visto mucho ahí puedo subirle la opción de sangre para que se vea más subiré un poquito más y ya en el siguiente episodio nos vamos a plantar en el delta en milo esto lo vamos a hacer en plan automático vamos a ir y nos vamos a cargar a todio eso sí haremos una batalla manual buena en el siguiente episodio en donde voy a llevar a Yolao con todo de bueno los que me faltan tres más de arponero yo creo que esto está así equilibrado tres grupos de ataque dos de ataque bestia los otros de ataque aguante y estos de aguante total y podemos hacer ahí con esto una buena batalla manual viendo además los arponeros tengo yo curiosidad de verlo ahí como atraviesan a la peña la sangre así que nos vemos en el siguiente episodio porque la campaña esta yo barrunto que no va a durar mucho este ritmo porque ahora hemos ido más cuidados pero ya ahora que tenemos el otro ejército vamos a ir arrasando pum 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 y vamos a ir comiéndonos todo nos vemos viva yolao el amigo de los niños que no va a durar el amigo de los niños que no va a durar que no va a durar que no va a durar el amigo de los niños que no va a durar el amigo de los niños que no va a durar el amigo de los niños que no va a durar el amigo de los niños que no va a durar el amigo de los niños que no va a durar el amigo de los niños que no va a durar Gracias por ver el video.